Hemos hecho también un anteproyecto de ley que tiene que ver con la participación ciudadana. Soy creador de la ley, del referéndum consultivo y el aprobatorio. ¿Es defensor de Magari Febre? ¿Por qué no lo dice? Sí. ¿También? ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Ay, la maga, la maga! Y antes de finalizar también, me llama mucho la atención un caso que usted está llevando, pero ya he hablado mucho de eso en algunos lugares, pero aquí me llama la atención de cómo una persona puede mentir a tal punto de decir que le están invadiendo una propiedad, no siendo de él de verdad. O sea, ¿hasta qué punto una persona es capaz de mentir? Y usted, ¿cómo está llevando el caso? Yo quisiera saber, antes de finalizar, sobre eso. Mira, eh... Crow Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. R. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Red. Nosotros vamos a empezar, por supuesto, caliente, picante. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchas noticias. El país está riendo. Tenemos noticias en La Farándula. Tenemos noticias, por supuesto, con la política, Mar, en los debates. Hay demasiado. Por primera vez en la República Dominicana, señores, la democracia estuvo de fiesta. Un presidente dijo que sí y tuvo debatiendo ideas. Me encantó el debate. Me encantó cómo se comportaron como tres caballeros. Y de verdad que eso es un paso más adelante. Nuestro país va creciendo. También tenemos noticias judiciales en La Farándula que salpican a familias y que también dejan en luto a otras. En luto a personas que todavía permanecen con vida y a otros que ya no están con nosotros. Pero nosotros, como siempre, afianzamos nuestras opiniones profesionales de diferentes ámbitos. Nosotros no venimos aquí a improvisar. Por eso somos un programa que estamos calando en el gusto popular. Agradecemos a la gente que nos escribe. Mar, lo que es rápido. Está creciendo nuestras redes sociales. Casi 14 mil. Casi 14 mil. Dios mío. La gente comenta. Al que comenta también negativamente le agradecemos. Porque eso es lo que nos hace grandes. Los comentarios. Y al que no le gustan los comentarios negativos tiene que retirarse de esta profesión. Así es. Eligió la equivocada. Nosotros hemos invitado al abogado Carlos Mesa, quien es un abogado penalista y también constitucionalista, para que él nos hable del caso que anoche la gente no durmió en la República Dominicana. No, la gente se acostó muy tarde. Es un abogado que ha representado a diferentes políticos. Entre ellos, por mencionar Huyo, uno de ellos, tenemos a Botello. Tú sabes que es un hombre que como diputado su voz se ha alzado en el Congreso Nacional. Señoras y señores, con nosotros el abogado Carlos Mesa. Un aplauso. Bueno. Bueno. Qué compromiso. Muy buenas noches, muchachos. Grace, Isbelli, Gabi y Marlon. ¡Se han aprendido los nombres! Gracias por la invitación. Muy bonito el estudio. Los felicito. Y qué bueno, qué bueno. Estamos aquí para compartir con ustedes y estamos aquí. Gracias. Ay, sí, ¿no? Los quita para preguntar. Tuvo el placer de conocerlo en la entrada y de verdad encantadísima de tenerlo aquí en la red. Usted sabe que ahora mismo el tema a tope es lo que está pasando con el doctorcito. Como dice mi compañera Grace, anoche estuvieron ya dictando sentencia. Muchas personas están de acuerdo, otras no. Y sería bueno como que no empape un poquito sobre el tema porque hay personas que dicen que cómo es posible que dan ese tipo de sentencia diferente si los tres están involucrados en el mismo caso. O sea, ¿podría explicar un poquito para las personas que no entienden la razón de por qué la diferencia de tiempo? Sí, claro. Vamos a proceder a explicar. Yo trato primero de poner en contexto a todo el público y al estudio también para que se entienda de qué se trata el proceso. Esto, lógicamente, es un caso que nos mantuvo durante aproximadamente, bueno, más de un año porque efectivamente fue el 16 de abril del año cuando ocurrió esa trágica noche y perdió la vida ese joven Joshua Fernández en ese lamentable hecho. Bueno, pues ya tenemos el desenlace que ocurrió anoche, pasado las dos de la madrugada. Fue una decisión que tardó, las jueces se fueron a deliberar desde las cuatro de la tarde y mucha gente no entendía del por qué duraron tanto en esa deliberación. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, hubieron muchas teorías, básicamente teorías y contradicciones de todas las partes. Y nosotros, como especialistas en la materia, pudimos advertir sobre algunas cuestiones elementales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se estaba atribuyendo o toda la atención se dirigió, se mal dirigió al hijo del doctor Nastra, al doctorcito Wesley Carmonan. Y esa, bueno, como todo el mundo se volcó en la atención de él como figura, descuidaron cuestiones elementales, cuestiones esenciales. ¿Cómo cuáles? De hecho, poco se hablaba del propio fallecido. Todos se volcaron en ello, pero se olvidaron del disparo. ¿Se olvidaron del disparo? ¿Y quién efectuó el disparo? Y esas cuestiones, todas esas cuestiones fueron plasmadas durante el proceso. Entonces, ustedes se preguntarán por qué, en principio, o sea, los abogados defensores de, en el caso de Chiquito y de Luisito, se imponían diciendo, no, a mí hay que juzgarme por lo que yo hice, que fue el robo. Yo no tengo que ver con la muerte. Creo que Chiquito también, se le está podiciendo que él era familia de él y ese tipo de cosas, que él no. Y entonces, como todos se enfocaron en el doctorcito, diciendo que él no tenía que verlo, o sea, fue una mala estrategia también de defensa, de sus abogados decirle, no, vamos a desligarte del tema, y trataron de desgiversar el asunto por ahí. Ustedes se fijarán que ellos se descuidaron y por eso no pudieron concatenar una verdadera defensa. Se enfocaron en decir que él no tenía que ver con el tema, cuando todos los elementos de prueba iniciales lo ponían a él en el terreno de juego. Entonces, el tema del arma, que supuestamente nunca apareció, pero eso no es excusa para no juzgar a una persona sobre los hechos. Entonces, de manera puntual, los jueces, cuando tuvieron ese caso, estamos hablando de que es un caso que nosotros los hemos autodenominado como un delito preterintencional. ¿Qué es un delito preterintencional? Es un delito en el cual, por ejemplo, tú tienes la intención, imagínate que tú tienes una discusión con alguien, lo empujas, y esa persona se cae, y se da la nuca, y eso le causa la muerte. La intención tuya fue empujarlo. Entonces, los delitos preterintencionales precisamente es eso. Tú tienes la intención de hacer algo y se agrava. El robo agravado es un delito preterintencional. Entonces, hay dos teorías. Una es, ok, vamos a ver la intención, y otra cosa vamos a juzgar por el resultado. Los delitos agravados, en este caso, se condenan por el resultado. Pero una pregunta, perdón que lo interrumpa, le interrumpa, doctor. Hay otros casos que han sido muy sonores, el caso de Emily. Sí, carajo. Entonces, vamos a comparar los casos. ¿Por qué se le dictan cinco años de prisión a la madre de Marlon, quien fue una actora intelectual de este asesinato, que fue un asesinato horrible, de una niña embarazada? ¿Y cuál es la diferencia en estos dos casos? Porque la gente se ha volcado también y... Y los ha comparado muchísimo. Y los ha comparado. O sea, ¿por qué entonces tú dictas cinco años, que son una diferencia muy abismal? Mira que es lo que ocurre. Yo, precisamente, en un programa de televisión sobre ese caso, en particular el caso de Emily Peguero, di también mi opinión puntual. A la madre de Emily Peguero, de Marlon, no, a la madre de Marlon, del joven, no la juzgaron porque ella fue la autora intelectual. De hecho, no, eso no se pudo comprobar. Ella fue juzgada por el tema del ocultamiento. Entonces, nosotros, en nuestra ley, el tema del ocultamiento no está, digamos, avalado en una pena en ese año. O sea, por eso los casos hay que poner en su contexto. ¿Qué resultó? Ciertamente, si ella actuó como en su calidad de madre y, claro, participó en el ocultamiento del cadáver, pero no en cuanto, porque eso fue un hecho que lo cometió él. Ciertamente, es un caso que podíamos poner en contexto, pero es ahí donde tú puedes entender. Y, de hecho, trayendo al símil a este caso, es que los jueces tienen que decir cuál fue la participación de cada quien en el hecho. Entonces, la participación en ese caso puntual, ella no tuvo que ver con el tema de la planificación. Sí, el subconsciente la traicionó porque ella sí sabía que ella estaba muerta. Fíjate que cuando le hablaban, cuando le hablaban, ella se refería en pasado. Y eso es, el subconsciente te traiciona terriblemente. Exacto. Pero en este caso, un ejemplo, el doctorcito, como le estaba comentando atrás de cámara, fue quien prácticamente dio las indicaciones de absolutamente todo. O sea, si él se hubiese quedado en su casa acostado, los otros dos jóvenes también estuvieran en su casa acostados. No llaman al taxista y no ocurre ningún hecho. Correcto. Mira, eso es crucial. Y ese razonamiento al cual también tú has llegado, también fue el razonamiento de las juezas. Hay que felicitarla. Sí. Es ella. Oye, mire. Sí, sí. Ese es razonamiento. Mira, mira, esos son los razonamientos para, te dije, que los jueces están obligados, bueno, los jueces están obligados a valorar los elementos de prueba, a concatenar cada uno de ellos y a poner cada cosa en su lugar. Por eso duraron tanto en la instrumentación de esta sentencia para llegar a esa conclusión a la que finalmente llegaron. Bueno, entonces tú me preguntabas al principio por qué a él, que tiene esa participación, que él fue prácticamente quien, sin él, si tú lo sacas a él del concierto, el hecho no hubiese ocurrido. Exactamente. Pero ahí vamos. Él se pudo demostrar que como participó, como host en la discoteca, y en derecho se dan cuestiones que se dan, por ejemplo, se dice hechos no controvertidos y hechos controvertidos. Los hechos no controvertidos son aquellos que se pueden demostrar sin tener que entrar en mucho razonamiento. El hecho no controvertido fue que eso que se trataba, que en esa discoteca compartían jóvenes y que disfrutaban, ¿verdad?, de ese tipo de fiesta. Y que el doctorcito trabajaba ahí, en ese lugar, y tenía ese tipo de confianza. Pero, ¿cuál es la situación? Que cuando las jueces hacen el razonamiento, y ante la excusa de que él dice no, es que yo no llamé y no le dije que hicieran tal cosa. Ellas dicen, pero es que cuando tú le escribes a él, y se pudo contactar con tu teléfono, que tú le escribiste faltando 20 minutos para cerrar el tiempo. O sea, que tú no lo invitaste para que ellos vinieran a compartir. Horas. Él lo invitó para... Exactamente. Tú lo invitaste para un tema específico. Exacto. Por ahí. Por eso se deliberó en ese caso que fue así, porque me imagino que básicamente esa hora que ella estaba cerrando la discoteca, por eso no tenía sentido que él estuviera supuestamente para trabajar. Correcto, así es. Entonces, dicho esto, entonces pasamos al tema de lo que ocurrió, a la escena del crimen. Porque ustedes pueden escuchar que hablaron de un video, de que no existe el video de cuando ocurre el disparo, de que no está el arma, de que no está... Entonces, esas son teorías que ellos jugaron con eso. Eso está porque... Esas pruebas. Esas pruebas. Vamos a poner que esas pruebas no estuvieran. Pero aquí hay un elemento crucial. ¿Y cuál es? Entonces, el hecho de que las armas no estén, y que yo, por ejemplo, haya cometido un hecho y oculte el arma, eso no es una excusa para que a mí no me juzguen por el hecho. Porque hay un hecho no controvertido, y es que hay una persona que resultó muerta producto de un disparo de un arma de fuego. No fue de un cuchillo ni nada. Entonces, las juezas hicieron una, vamos a ver, como una especie de estudio forense, que invitaron a un experto y dibujó, volvió a instrumentar todo lo que era la escena del crimen y la recreó. Y ahí pudieron establecer que, pasado esa hora, luego de que ellos cometieron el atraco a varias personas, las personas fueron testigos y se querellaron, el auto de ellos estaba parqueado en vía contraria, y el auto de Joshua estaba prácticamente al frente. Es decir, que no, o sea, Joshua no era la víctima para fines del atraco, él le estaba verificando el atraco. Ese niño estaba en el momento en el atraco. Entonces, recuerdan el tema de los disparos. Hay dos disparos que sí se pudieron advertir. Luisito y Chiquito fueron los que dispararon. Y se pudo evidenciar que el doctorcito estaba en el vehículo. Y también, señores, el chofer, el taxista, el taxista fue un testigo idóneo, un testigo clave. Que, dicho sea de paso, quiero reconocer que las juezas advirtieron que ciertamente él tuvo participación en la Asociación de Malhechores, en el concierto de Voluntades, él tuvo participación. Que el hecho de que el Ministerio Público no le imputara un cargo, un cargo, mira, yo, modestia aparte, he sido uno de los abogados. No le dieron nada, un añito a él y nada. Es que todavía hay posibilidades de que eso pueda pasar. No, 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 debo explicar esa parte. Porque eso es un tema incisivo que debe explicarse bien. Yo como abogado, en la materia, he escrito mucho sobre el tema de las delaciones premiadas. Delaciones premiadas cuando el imputado habla, cuando es apea, ¿verdad? Y habla de lo que hicieron, de cómo cometieron los hechos. El Ministerio Público, generalmente, en los casos de corrupción administrativa y otros procesos, lo que hacía era que los imputaba a todos. Los imputaba a todos y le conocía media de corrupción a todos. Yo decía que eso estaba mal. ¿Tú sabes por qué? Porque no se puede ser imputado y delator o colaborador eficaz al mismo tiempo. Yo decía que el Ministerio Público, el imputado, o es un testigo de tu proceso, o tú lo tienes que acusar, pero tú no puedes acusarlo y ser al mismo. O sea, es una teoría mía. Y realmente, quiero decirte que el Ministerio Público la está aplicando y ha ido resolviendo ese tema. Por eso, en el caso de Joshua, a ese taxista, en vez de imputarlo, lo pusieron como el colaborador eficaz y como el testigo estrella. De hecho, por él fue el que se pudo concatenar todo. Sí, exactamente. Entonces, volviendo al tema de los disparos, dispararon esas dos personas, Luisito y Chiquito. Los testigos se ubicaron a Luisito como que fue la persona que disparó al aire y lo identificaron a él. Y de hecho, él mismo lo manifiesta de manera libre y expresa. Lo expresa. Pero, ¿qué pasa? Tenemos el segundo disparo. ¿Dónde está el elemento? Que Chiquito dice, yo no le disparé. El disparo vino de la supuesta seguridad de la discoteca. Pero hay un problema. Cuando hicieron la planimetría forense, que es lo que te expliqué anteriormente, se pudo establecer que el lugar donde ocurrió eso fue muy distante al tema de la discoteca. Entonces, la forma como ellos dibujaron todo, el disparo, la trayectoria del disparo, no pudo haber ocurrido de la trayectoria de donde ellos plantean. O sea, no da lo que fue desde otro lado. Puntualmente, la juez ubicó que la persona que hizo el disparo a Joshua, que le seguió la vida a Joshua Fernández, fue el de Chiquito. Y por eso el tema de la máxima de la pena, porque fue en el grado de... Y ahí volvemos un poquito para atrás. Recuerde que partiendo de esa base de que es un robo agravado, el robo agravado, y cuando decimos no, porque escuché a unos comentaristas, personas como... Hay muchos abogados. Diciendo, 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 diciendo que... que al doctorcito no lo juzgaron por el tema del homicidio, ni por el robo agravado, que solamente fue por la asociación de malhechores. Y eso es un desconocimiento del proceso, pero un desconocimiento también de la misma normativa procesal penal. Porque la asociación de malhechores, que está planteada en los artículos 265, 266, del Código Penal Dominicano, es el tema de la coautoría. O sea, eso quiere decir que nosotros... Estoy muy profundo. No, si nosotros nos reunimos y planificamos hacer algo, cometer un hecho, eso ya a partir de ahí es un concierto de voluntades. Entonces, cada uno, tú dices que tú vas a hacer algo, tú cada uno... Te digo, no, Isbeli, yo no voy a participar en esto, yo me voy, hazlo tú. A propósito de lo que usted está diciendo, ahora mismo muchas personas están confundidas por la división de años que le ofrecieron a cada persona. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Porque a él le dan 15 años, al otro 20 y al otro 30, y la pena no es equitativa para todos. Perfecto. Eso vamos a pasar a explicarlo rapidito. No sé si ustedes escucharon que el Ministerio Público pidió 40 años. Sí. Eso les resultó, no les resultó un poquito... Pero no existe todavía aquí. Bien, vamos a aclarar, estamos aquí para aclarar. Vamos a ver. Perdón, ¿cuál es el cúmulo? Sí, no, no. La suma. No te preocupes, vamos a explicar. De hecho, el abogado de la familia, un joven, él muy elocuente, muy brillante, el abogado de la madre, de Joshua, también decía, no, es que a ellos se les está juzgando por el tema del robo agravado, que son 40 años. Ese es un razonamiento que él lo puede decir, pero si se lo dice a un abogado experto, va a entender que no, que el robo agravado, el robo agravado no tiene una condena de 40 años. Y de ahí te doy la razón. De hecho, el Código Penal Dominicano no establece el máximo de la pena, es de 30 años. Pero, en el 2016, aquí hubo una nueva ley, que fue la nueva ley de armas y municiones. Y en el artículo 66, en el segundo párrafo de esa ley, se le pusieron. Esa cosita, dicen que sí, que cuando tú cometes homicidio de una persona con un arma ilegal, la pena es de 40 años. Entonces, la respuesta puntual es, por eso él le imputa. Escucha el doctor Ricardo Nieves hablando, explicando por qué el Ministerio Público estaba pidiendo 40 años. Dice, ¿por qué 40 años si todavía no llegamos ahí? Entonces, comenzó a explicar por ese aderezo, que en ese año se le sumó a la ley. Se le sumó a la ley. No todo el mundo maneja eso. O sea, fíjate, porque Ricardo Nieves, ese es mi maestro, o sea, él es de la clase, pero no todos los abogados manejan ese tipo de terminología. Pero sí, Ricardo Nieves sí. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ya usted entiende el tema de los 40 años. Pero, fíjese, entonces, volviendo a tu pregunta, sobre el tema de por qué a cada cual le aplican una pena distinta. Ustedes sabrán, por ejemplo, que aquí hubo un caso que involucraba a un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la DNCD. con el caso de Duncan. ¿Recuerdan ese caso? Es el caso más reciente. Y las muñas de Cáceres que... Exactamente. Y fíjate que ahí se ve el video cuando él hace el disparo y todo. Y ustedes, me imagino yo, porque la comunidad jurídica y todo el mundo se desbordó diciendo que por qué las juezas se le pusieron solamente 12 años. Sí. Entonces, ahí, eso, para responder el tema del caso en cuestión, ahí las juezas aplicaron lo que se llaman las atenuantes de la pena. Es decir, suavizaron la pena porque encontraron conductas... Agresivas, de provocación. De provocación. De ambas partes. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esta niña está... Esta niña está abogada. Esta niña está abogada. Esta niña está abogada. No, 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 no. Mira, está abogada traumada. Yo no pierdo el caso. No pierdo el caso. Mira. Mira. Tengo miedo con tu pareja. No sé. Tengo miedo. Está en eso. Mira. Mira, lo que pasa es que hay que entender, y nosotros como profesionales, evidentemente, tenemos que documentarnos y saber de qué estamos hablando. Y a veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que esta gente sabe tanto? Señores, porque uno se pone a leer. Ah, sí. Se pone a ver. Es que aunque uno no sea un ejemplo abogado médico, uno tiene que tener conocimiento de todo tipo de temas. Porque yo realmente no voy a perder mi tiempo hablando con alguien que nada más sepa jugar un juego de... Así mismo. O sea, hay que saber todo el tipo de conocimiento. Fueron todas mujeres las juezas. Sí, todas las juezas. ¿No hubo hombres? No, no hubo hombres en el proceso, en el colegiado. Eso no, ese colegiado está compuesto solamente por mujeres. ¿Por mujeres? ¿Por alguna razón en específico? No, no, no. Realmente no, entiendo que también hay... O sea, las mujeres somos más serias y más justas. Bueno, ese colegiado, déjame decirte que a ellas le llaman, creo que... Tiene que tener un nombre. Tiene un calificativo muy fuerte, porque las decisiones de ese colegiado... La chica es súper poderosa. Bueno, mira, ella está en eso también. Así mismo le llaman. Así mismo le llaman. ¿Así qué le dicen? Así le llaman. Yo escuché... Bueno, mi amor, que tiene... Son fuertes. Cuando esa mujer se sentó ahí, Álvaro, con estos términos, dije, bueno, mi amor, mira... Ni agua bebió. No. Y esa mujer, cuando se sentó a hablar, despacio, saboreando las palabras... ¿Cómo se llama la jueza? No, la... Bueno, la que... ¿La que dictó su sentencia? No, la sentencia fue dictada por todas, pero ellos designaron a esa jueza... Me encantó el manejo. La presidenta se llama... Me encantó. Clara Nibar. Me encantó el manejo. Se llama la... La jueza. La presidenta. Pero en ese caso, de ellos... ¿Cuántas mujeres participaron en ese grupo de las chicas superpoderosas? No, no, tres. Tres. Tres, por eso son las chicas superpoderosas. ¿Y no había un hombre que tomara decisiones segundo, aparte de ellas? No, 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 no creo. A menos que consultaran, al consultaran, ¿verdad? Hicieran una llamada para... Nos lo sacaron a todos los hombres, ¿verdad? Para hacer unas cuestiones ahí. Me llama poderosamente la atención también que todo el mundo está hablando del juicio final de los 15 años que le dieron, pero aparte de esto, a la madre del hoy fallecido... Cinco millones. Ok, eso hay que aclararlo porque la gente no lo ha dicho. Está muy confundida. Ah, muchas personas dijeron que por qué pedir dinero. O sea, por qué razón pedir... Muchas personas no tienen ese conocimiento, pero dicen que por qué pedir dinero si eso no le va a devolver a su hijo. Esa ley es aplicada en todas partes del mundo porque en Estados Unidos, evidentemente, cuando pasa algo, a una persona lo indemnizan. Sí, es una indemnización producto del daño a resarcir. Pero puntualmente, y ya para aterrizar con el tema de los 15, 20, 30 años, recuerden, al doctorcito le aplican, le dan la pena mínima. Mínima. La pena mínima, recuérdese que aquí hay penas, por ejemplo, hay penas que van desde seis meses a un año, de un año a dos, de dos a tres, de tres a cinco, y de cinco a diez, de diez a veinte y de veinte a treinta. Y en el caso, entonces, el tribunal, en ese caso, por ejemplo, por el robo agravado y la asociación de malhechores, robo agravado en el grado de asesinato. Y es bueno aclarar el tema de asesinato porque la gente podría decir, no, porque asesinato, por ello, no tenía la intención de matar a nadie. No, el asesinato es un homicidio agravado. Ay, madre mía. Entonces, paso a explicar, ¿por qué se agravó ese homicidio? Y ahí está establecido en el 295, el Código Penal Dominicano. Entonces, el 304, que establece las escalas de los agravantes del homicidio, establecen que cuando ese crimen es precedido o es realizado por dos o más personas, por esa asociación, recuerda, del principio, entonces, es un agravante de ese homicidio. Pero además, también, si va acompañado de otros, o sea, o va precedido de otros crímenes, como en el caso del robo. La intención, en principio, era atracar y entonces se le salió de las manos y asesinaron a una persona. Entonces, ahí está esa escala, ¿verdad? Los jueces tienen esa... Pueden tomar... Déjeme ver si de verdad está entendiendo un ejemplo. Por el robo, un ejemplo, eran los cinco años, un ejemplo. Pero como pasó otra situación... No, no, va de cinco a veinte años. Ok. Cinco a veinte, el robo es de cinco a veinte. Vamos a poner que era diez años, entonces, que le iban a dar por el robo. Pero como pasó esa situación, también para darle un chin por la muerte del joven, le agregaron los cinco. Los cinco años más. Correcto. Eso puede explicarse, volviendo al caso de Duncan, puede explicarse porque a veces, cuando no tenemos una condena, por ejemplo, así, que tú dices que son veinte, que son treinta, que la pena máxima, tú dirías, ahí las jueces jugaron un papel en cuanto a la deliberación. Cada una le dio un valor. Sí. Y entonces, hacen la sumatoria, y la sumatoria, esa es la que le toca a esa persona. Ok. Entonces. Ay, disculpe que lo interrumpa, que lo tengo como en la mente hace ratito. Hay muchas personas que están como comparando el tema de lo que pasó con la chica en la zona industrial hace poco. Ah, perfecto. Y sienten como que le dan mucha más importancia a lo que sucedió con el caso del doctorcito. Me imagino que, o sea, mucha gente cree que porque es el hijo del doctor Nastra, de una persona que está en el medio, como quien dice, por eso le han dado más importancia. O sea, usted considera que realmente es así. Yo lo veo como que no porque todos los casos deben de ser juzgados como tienen que ser, pero aquí se enfocaron demasiado como que era por esa decisión. Mira, yo quisiera verlo también así, con esa objetividad. Usted no lo vea así, no me digas que no lo vea así. No, no. Mira, yo soy un abogado apasionado por lo que hago. Yo digo que yo ejerzo la profesión como si tratase de un sacerdocio. Ok. Pero eso no me quita que yo también sea, o sea, que sea una persona con... No, no objetivo, sino que, o sea, tengo los pies sobre la tierra. Ok. Y realmente sí, el populismo penal incide. La presión mediática incide. Y es lamentable, y es lamentable. Sí, la presión social, eso incide en el comportamiento del Poder Judicial y por eso vemos que en un caso tiene un matiz o un alcance mayor que otro. Fíjense la rapidez con que, con que este caso se define. Sí, totalmente. Entonces son cuestiones analizar, pero ciertamente, sí, hay discriminación en los procesos. Sí. Lamentablemente tenía que pasar este caso tan fuerte y tan astró para que este caso sirviera como un marco de referencia. Tenemos un padre dolido, que quizás, yo decía que estaba muerto en vida, solamente lo que somos padres, entendemos lo que es perder a un niño que lo vimos crecer, que lo vimos desarrollar, que quizás lo malcriamos de alguna manera inconsciente, pero que como decía el doctor, y yo he tenido la oportunidad de conversar con él, bueno, que yo no quisiera darle a mi hijo, que no me dieron a mí. Pero a veces, a los hijos, hay que demostrarle el valor de las cosas, no el precio, el valor. A mí me duele quitarle algo a mi niño Elian, y tengo que quitárselo. Entonces vemos del otro lado una madre llorando, y mucha gente inconsciente, hablando disparate por las redes sociales, que esa madre estaba buscando cámaras. ¿Usted cree que es posible? Que usted le diga a una madre desconsolada, que le han asesinado a su hijo, que estaba en el momento menos indicado, equivocado. Y el día de su cumpleaños. Señora, la gente tiene que dejar, todo no es view, lo que siente doctor Nasta no es view, lo que sintió esa madre no es view. Entonces tenemos dos familias que están desintegradas, y tenemos también un ejemplo para los que somos madres, somos padres. Entonces ahí tenemos un caso de un niño que el papá le decía, te está pasando, va muy rápido en la vía, ven que te quiero ayudar. Pero al mismo tiempo vimos un padre también, que no quería que su hijo buscara ayuda por otro lado, ven pídeme ayuda a mí. Pero tenemos una madre desconsolada, que lo único que tiene es a la sociedad, y la gente tiene que dejar de hablar, disparate en las redes sociales. Yo vi a esa señora desconsolada, desgonzada, como dicen en el campo. Óyeme, la gente está buscando cámara, pérame el favor. Y también hay que aprender a valorar un poco el trabajo de nuestro compañero, doctor Nasta, que está haciendo un trabajo increíble en sus diferentes plataformas, y que ha sido juzgado por algo que no hizo él, y que tuvo la valentía, que después de tanto tiempo, atreverse a hablar del caso en la plataforma. Y que dejó que todo fluyera. Eso no es fácil y aceptar la cara, aceptar que el otro te acabe, y también tú tener ese dolor en el caso. Y señores, dejó que todo fluyera, pero lo más importante, que aceptar en cámara, que tu hijo tuvo un error, y que tiene que pagar por lo que hizo, eso se tiene que aplaudir, porque mucha gente lo estaba acabando, lo estaba criticando, porque él no hablaba. Es que mira, los dedos de las manos son diferentes, yo tengo una hija que vive en Nueva York, yo le digo a Gris Marley, no haga esto, pero si mi hija come tu derecho, cumple tu rol de madre. Y también la gente tiene que entender, que cinco millones de pesos, no le van a regresar la vida a nadie. Esto es algo para que la señora se ayude, ella no estaba buscando dinero, porque nadie quiere cambiar un hijo, por una bolsa de dinero. O sea, hay que tener cuatro dedos de frente, para tener ese análisis. la gente, por el morbo, y todo lo que ocasiona el caso, no solamente porque era hijo, de una figura pública, atacaron con esto, y me parece súper horrible esto, que no debemos llegar a estos extremos, con nadie. Yo digo que uno tiene que darle gracias a Dios, por la vida que tenemos, y también ponerse en el lugar de los demás. Aquí estamos a falta de mucho, lo que es la empatía, y es muy fácil tú juzgar, cuando no te toca a ti. No es que uno le desea el mal a nadie, pero aquí donde venden, también se compra. Claro. Hay que solamente encomendarse a Dios, y que nada nos proteja. Oye, a los jóvenes, que no se lleven tanto a las redes sociales, de las chispetas, de explotar botellas, en la discoteca, de los pimplines. Hay un proceso, y hay un proceso que cumplir, hay un proceso que agotar. Claro, todas, todas las chicas queremos, pues, tener una mansión, queremos tener un hombre que nos supla, queremos tener joyas, pero ojo, hay un proceso, y qué bueno es cuando, cuando usted como mujer llega, y usted tiene un bien, y usted dice, wow, mira, llegué ahí. Obviamente, todas merecemos, pero la sociedad también, somos culpables de lo que está pasando. Sí, claro. Nosotros tenemos unos referentes de mujeres ahí. Que queremos todas ser Kardashian ahora. Total. Porque queremos todas ser influencers. Y queremos todas ser influencers. Señores, dice Mariachi, ¿cómo se dice Mariachi? El deseo de pertenecer, poner y variar al débil. Algo así. Y la gente, todas quieren hacer podcast, todas quieren ser modelos, todas quieren ser periodistas, todas quieren opinar. Señores, no, ya no aguantamos más un podcast, ya no aguantamos más un influencer. Entonces, todo el mundo quiere opinar. Entonces, para eso, hay que tener un S4. Mira, que el doctor tiene que crear una ley que regule los medios de comunicación. Porque, de verdad, que no puede ser. Mira, por modéstia aparte, ven a llamarlo, tú sabes que yo he participado, tú me has invitado a otros medios en los cuales tú has estado dirigiendo. Y realmente, yo entiendo que sí. Ahí, yo he creado algunos anteproyectos de ley. Bueno, de hecho, tengo unos seis anteproyectos de ley. Ajá. Los cuales algunos ya se han convertido en ley. El más reciente anteproyecto que creé fue la modificación de la ley de hidrocarburos. Fue sometido precisamente a un año del presidente Luis Abinader tomar el mando. Y creo que con ese anteproyecto me acerco un poquito a la solución del problema de los hidrocarburos y los combustibles en el país. Hemos hecho también anteproyectos de ley que tienen que ver con la participación ciudadana. Soy creador de la ley, del referéndum consultivo y el aprobatorio. ¿Es defensor de Magalí y Feble? ¿Para qué no lo dice? Sí. Ah, también. Ay, claro que sí. Ay, la maga, la maga. Y antes de finalizar también, me llama mucho la atención un caso que usted está llevando, pero yo he hablado mucho de eso en algunos lugares. Pero aquí, me llama la atención. ¿De qué es la Isbeli? De cómo una persona puede mentir a tal punto de decir que le están invadiendo una propiedad no siendo de él de verdad. O sea, ¿hasta qué punto una persona es capaz de mentir? Y usted, ¿cómo está llevando el caso? Yo quisiera saber, antes de finalizar, sobre eso. Mira, la, bueno, es increíble. Bueno, el caso al que, es un caso que está en vilo, en la sociedad dominicana, se puso, fue a partir del 22 de febrero, el famoso caso de Andariego, Gary de Arriba, quien denunciaba, y es una noticia que se hizo viral, en todas las plataformas. Sí, claro, que a él le invadieron una propiedad, que la policía lo quería apresar y eso. Pero eso es mentira. Sin embargo, nosotros, nosotros que asistimos a la copropietaria, o a la cónyugo superviviente, de la española, quien él dice que le compró, hemos demostrado que él, en vez de víctima, es un victimario, y hemos contraargumentado, con bases sólidas, que la documentación que él presenta, carece de fundamento legal. Y es un grito que dio en el piso. Pero lo más grave es, lo más grave es, que él dice, que compró la propiedad, en 160 mil dólares, y esa propiedad, sobrepasa los 800 mil dólares. Y entonces, estamos hablando, esa propiedad. Pero no hay una posibilidad, de que también a él lo engañaron. Porque hace poco, hay una constructora, que estaba haciendo eso mismo, con muchas personas que viven fuera, y le estaban como, auto vendiendo las mismas propiedades a otros. O sea, estaban mintiendo. Bueno mira, lo que pasa es, que cuando él dice, que él compró, en ese precio, es como que, tú, como que tóxico, me vende este edificio, ¿verdad? Me lo venden en 100 mil pesos, o una suma insignificante. Entonces, mira, ese cuento, no está bien comprado. Es un tema que hay, está muy fuerte. Aquí, me mando nuevamente, para saberte. Sí, yo le he puesto a él, como reto, que si él me demuestra, que ciertamente, dio esa cantidad, de dinero, yo se la devolvería. Como oficina de abogados, se la vamos a devolver, con los intereses. Siempre y cuando, mi amor, es que 160 mil dólares, vamos a ver. Es sencillo, tengo un razonamiento sencillo, es un razonamiento sencillo. Si una propiedad, cuesta cerca del millón de dólares, y yo puedo financiarla, el banco me va a dar, el 80% de la propiedad. yo con eso, financio la propiedad, y le pago tres, cuatro veces a él. Claro. Entonces, él no va a decir a mí, porque estamos hablando, estamos hablando de un hotel, con 12 habitaciones, donde, es el famoso hotel nómada, de la zona colonial, Hostos con Mercedes, donde, en ese hotel, en esa calle, la famosa Hostos, fueron filmadas, varias de las escenas, del Padrino 2. Oh, ok. Es una, es una de las propiedades, más emblemáticas, de la zona colonial. Pero es que, dando valor. Entonces, tiene un valor, o sea, sumado al valor de la transición, tiene un valor, pero es yo, que soy un abogado, tan incisivo, me pasan los documentos, yo lo analizo, y observo que hay precariedad, entonces, él dice que le entregó, 100 mil dólares, óyeme esto, que le entregó, 100 mil dólares, en efectivo, al español, pero hay un problema, y para que ustedes, cada cosa, deje un aprendizaje, mira, es imposible, que después de la ley, de albaro de activos, la 155, 17, se puedan comprar, y se puedan pagar, en efectivo, y hacer transacciones, en efectivo, y eso es un mensaje, que le dejo, a los influencers, y a personas adineradas, quienes hacen negociaciones, en efectivo, hay una escala, en esa ley, que está planteada, en el artículo 64, que por ejemplo, para yo adquirir acciones, después de que pasan, de 250 mil pesos, tengo que hacer, una transferencia bancaria, o emitir, un cheque certificado, cuando voy a comprar, un vehículo, atención, lo que compran vehículos, no puedes pagar, en efectivo, cuando sobrepasa, los 500 mil pesos, luego de ahí, transferencias, o cheques certificados, y las propiedades, hasta 999 mil pesos, luego de ahí, transferencias, o cheques certificados, luego de ahí, eso es calificado, eso es calificado, como un delito grave, miren señores, pero ya tenemos, el tiempito encima, de verdad, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, lo esperamos, para debater, gracias a ustedes, pero oye, lo que te voy a decir, Marlo, al inicio del programa, teníamos aquí, que introducir, a Gaby, pero como ya vamos, a finalizar, vamos a darle la oportunidad, a Gaby, para que se despidan, porque ella va a estar aquí, acompañándonos, claro, a Gaby, me demuestre, el por qué, ella tiene que estar aquí, en la red, y si no estás en la red, no estás en nada, así que despide, que eso es tuyo, bueno señores, pues aquí nos despedimos, con el doctor, muchísimas gracias, recuerda, que si quieres ver más casos, como este, interesantes, o si quieres que el doctor, regrese, déjale en los comentarios, porque esto se va a poner, buenísimo, y si no estás en la red, no estás en nada, Crow Studios, presenta, en la red, recuerda, que si no estás en la red, no estás en nada, R.